hola mis latinas como están quería dejarles este videito por aquí porque estoy a pocos días de mi próxima competencia de este año del 2024 posiblemente sea mi última competencia de este año y quería compartir con ustedes pues los resultados del in body el test que yo me hago para llevar un una información acerca de cómo va el progreso porque una forma de que estemos consciente del trabajo que estamos haciendo de los resultados que estamos obteniendo hay tienen que haber una forma de medida tengo que saber cómo puedo yo darme cuenta si mi grasa corporal bajó si mi masa muscular subió etcétera cuando estamos en un precio en el proceso de la competencia es un poquito diferente porque cuando tú vas a competir siempre pierdes un poquito de masa muscular baja la masa muscular por ejemplo estoy mi masa muscular es 59.7 y bajo a 59 a 58.9 o sea que bajo un poquito pero es normal porque porque estamos disminuyendo el consumo de carbohidratos y lo que hace el músculo pues que crezca no solamente es la proteína pero también el consumo del carbohidrato porque eso es lo que te va a permitir que tú le que tenga fuerza en que tú levantes mejor el peso o sea que tengas poder para levantar el peso entonces pues estaba muy feliz hoy con mi resultado de mi de el in body porque la masa muscular quedó está en 58.6 y mi grasa corporal bajó de 16.4 a 15.4 a 15.2 entonces ahora pues como voy a seguir en que voy a comer menos verdad por ejemplo voy a comer menos carbohidratos vos quizás aumente un poquito más el consumo de las de las proteínas pero no sea porque yo como yo lo hago de acuerdo como mi cuerpo lo pide entonces si mi cuerpo me pide por ejemplo carne roja hoy ayer comí carne roja yo hoy voy a comer carne roja entonces son dos dos onzas tres onzas etcétera depende pero generalmente no son más de dos a tres onzas de carne roja en cada en cada comida y carne roja pues la como en una comida y quizás en la próxima ya comí el huevo y la próxima sería un poquito de arroz con carne roja y quizás entonces en la masa si me da hambre quizás un poquito más de hoy no quiero comer pollo voy a serte sincera yo como pollo todos los días pero hoy no como no quiero comer pollo lo que voy a hacer hoy es dos cucharadas de esas cucharadas de la sopa con que tomas la sopa dos cucharadas de arroz lo cocido y cuando el arroz esté casi listo le meto dos bolitas de carne roja cruda la carne roja cruda y la coso con el arroz y ayer me quedó espectacular y me gustó porque eso es una una un estilo diferente de carne roja. que lo cocine ayer, repito, dos cucharadas de arroz, se hierve el arroz hasta que el arroz esté cocinado, le pongo dos bolitas de carnes rojas, por ejemplo, dos onzas, algo así, pero yo cojo la bolita de carne roja, ¿verdad? Y la corto y la pico en dos porciones, que son dos porciones, pero anyway, eso es lo que yo voy a consumir en el día de hoy, quizás te interese, quizás no, quizás te aburra esta conversación, pero ¿y qué es lo que sigue ahora? Por ejemplo, hoy entrené piernas con mi entrenador, mañana posiblemente entreno algo del, no, quizás, quizás haga más cardio mañana, porque el miércoles me toca con mi entrenador, no, quizás mañana haga espalda, ¿por qué? Porque yo entreno los hombros y la espalda con mi entrenador mañana, pero hay ciertos ejercicios de espalda que él no hace, que a mí me gusta, que a mí me gustan hacerlo. Entonces, ¿qué me pasó en el dedo? Que me lo, me di con la puerta y tremendo. Pero eso no quiere decir que voy a parar de entrenar, eso no quiere decir que no voy a competir, porque cuando tú tienes una pasión en la vida, tú lo, o, o, o dejas de hacerlo, o te vences, o te mueres haciéndolo. Y yo soy el tipo de persona que yo prefiero morir haciendo lo que a mí me gusta, que dejar de hacerlo. Entonces, pues, hay muchas cosas que han pasado, por ejemplo, el huracán, este, no había electricidad, no hay, no hay internet todavía, estoy corta de internet, todavía están arreglando el internet, o sea, que hay muchas cosas en la vida que te van a pasar cuando tú quieres lograr una meta. Hay muchos obstáculos que se te van a presentar en el camino. Y hay dos cosas, que si tú no tienes esa fortaleza espiritual, es muy fácil dejarse vencer, porque yo tenía muchas excusas, especialmente para esta competencia, no hacerla, porque si que el huracán, que si me, 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 me estropeé el dedo porque no lo podía doblar para, tú sabes, para levantar pesas, pues tú no tienes la idea lo que este dedito significa. Este dedo lo utiliza uno para todo. Yo me quedé, oh my God, me quedé boba de todo lo que, la importancia que son estos deditos, pero en todos los dedos. O sea, el que sea que te dañe, el cuerpo funciona como un total. El cuerpo no funciona que el dedo solo. No, no funciona así. Pero bueno, estoy hablando algo que creo que me salió, estoy saliendo del tema. Pero una de las cosas, de los factores importantísimos es que sí, se nos van a presentar obstáculos, como te decía. Se te van a presentar no solamente los obstáculos, pero también el miedo. Hay una chica que me escribió el otro día diciéndome que a ella le da miedo enfrentar a otras personas, le da miedo. Si alguien le hace algo, pues ella es como el avestruz, utilizó el ejemplo del avestruz que cuando le pasaba algo, escondía la cabeza como el avestruz, utilizándolo como una analogía. Y la cosa es que en esto sí a todos nos da miedo, a todos nos da ganas de dejar de hacerlo, de dejarnos vencer. Pero la cosa con el miedo, que una cosa que tú tienes que trabajar para con el miedo, es tu autoestima, el sentirte bien contigo misma o contigo misma o contigo mismo. Si tú te sientes bien contigo mismo, tú no puedes aceptar y tolerar la falta de respeto, la falta de abuso, la falta de estupidez de las otras personas. Y no quiere decir que tú vas a andar por el mundo peleando con todo el mundo. Significa que si la persona te ofende, pues tú se lo dices. Y si no quieres decir, te alejas de esa persona. Así de simple. Pero no tienes que seguir viviendo tu vida con miedos, porque los miedos te paralizan. El miedo paraliza y los miedos son falsos. La otra cosa es cuando tenemos, por ejemplo, obstáculos para lograr nuestras metas. Repito, van a pasar cosas que te van a incitar a dejar de hacerlo, a dejarte vencer. Pero una cosa que yo aprendo todos los días es que siempre la perseverancia, la consistencia, el creer en tus metas, en creer en ti misma o en ti mismo. Esa es la motivación que tú necesitas para alcanzar a todas aquellas cosas que tú quieres alcanzar. Y tú crees, ay, que a mí no me pasa. A mí también me pasa. A mí también me dan ganas de vencer. No quiero hacerlo más, que el huracán, que el internet, que no hay luz, que la comida se echó a perder porque no había luz, la nevera está... ¿Me entiendes? Todo este tipo de excusas de que podemos usar para dejar de crecer. Y una cosa es que mientras nosotros estemos vivos, nosotros tenemos que seguir creciendo. Y cada día es esa determinación de que a pesar de todas las cosas que te pasen, tú tienes que tener un espíritu cultivado. Porque cuando tú cultivas tu espíritu, esa es la fuerza que te va a motivar, que te va a llevar a vencer todos los obstáculos que a ti se te pueden presentar en el mundo y en la vida. Pero si nosotros somos espiritualmente débiles, entonces tenemos un fracaso, un fracaso, pero el fracaso no es porque tenemos que fracasar. El fracaso es el fracaso espiritual, que no nos dedicamos a cultivar ese poder súper grande que nosotros tenemos, que es el poder que nos va a llevar a vencer los miedos, la pereza, que no hay electricidad, que no hay internet, que el dedo me lo empachurré, que el dolor es tremendo, que no puedo volver, ¿me entiendes? Entonces, mi cosa es que me dice Mimbori, compito, si Dios quiere, este fin de semana, estén pendientes porque cada vez que pueda, pues les voy a mandar un videíto. Yo digo, Pau, tú dices, wow, la masa muscular 58.6, la grasa 15.2. Mi entrenador me dice, uno de los mejores, como siempre, o te estás mejorando o estás empeorando. Hay una chica que me escribió para terminar en esta, ayer, hoy, hoy leí el mensaje, la doctora la veo en un programa de casos cerrados y se ve igual. No, me veo mejor porque tengo más masa muscular. Yo digo, Pau, tú dices, wow, ya el libro número 6 salió en inglés y pronto, dentro de dos semanas, sale en español. Pau, wow, bye, aladio.